Música 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 Y si no hay que empezar con dos familiares a my, pues te van a empezar con respecto de salsa antes de verán los sarmes respectivos. Dice el número 10, y te harás, le llaman a Michelle y al observador, te harás dos comprometas de pl cosa, para que sean tocadas, en qué momento, en los goles, en fiestas tan importantes como esta, que es onterhuar, antes de verán los sarmes correspondientes. ¡Aleluya! Toda la Baja, dos llaves de sus bonitas fiestas. Amados aquí de la equilibrada local, de la equilibrada mundial, por favor, vamos a sanar en este equilibrado 81. Cuando todos lo tengan, bendicimos un parque o menos. Lo dejamos alternadamente. Yo leo al próximo uno, ustedes el dos, y nos unimos con mucho gozo en el paso 16. ¡Omen! Cantad con gozo a Eloquín, fortaleza nuestra. A Eloquín de Jacob, aclamad con júbilo. Tocara chupar a Roskodesh, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¡Por qué saludo eres de Israel! ¡Omen! ¡Aleluya! Yo constituyó como testimonio de Yosef, cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que me entendían. ¡Apárate su hombro de la vaca, sus manos fueron descargadas de tus besos! En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí lo secreto del trueno, te proveí junto a las aguas de la herida. ¡Oye, hermano mío, mientras me desagré, me desagréis, Señorías! ¡No habrá garantidos ajeno, y te guiarás a Dios extraño! ¡No soltaba que reuní, que tenéis asumir a la tierra de Egipto, Padre, tu boca, y yo también a él! ¡Pero mi pueblo no halló mi voz, e Israel no me quiso a mí! Los que he recordado las brechas de su corazón, caminarán en su propio sossex. ¡Oh, si me hubiera abrido mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado de Israel! ¡En un momento abrigé los detrás de sus enemigos, y vuelven a mi mano de sus sacerdotes! ¡Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre! ¡Todos! ¡Y les enseñaría el profundo mejor del trigo, y en la mente de aquella que se saliera! Amados Ají, recordemos que estamos en los cuarenta días de Shuvá, y daremos lectura al Tegelín 27. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte en mí. Lo leeremos alternadamente, yo lo repaso uno, ustedes el dos, y nos unimos con mucho voz en el pastor catorce. Homero, ya no es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ya no es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¡Cuando se separaron los niños, los niños, mis santos, los hombres y mis espíritus, para combatir mis ángeles, que ellos lo pasaran en la tierra! Aunque un ejército acambe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante el viernes, yo estaré con quien. Una cosa que hayan apagado a la madre, que les amasaré, es que hayan apagado a la madre, que les amasaré, es que hayan apagado a la madre todos los días de mi vida, para combatir a la transmisión del agua, y para que vienes en Shuvá. Porque él les pondrá en Shuzuka en el día del mar, me juntará el barcelado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Pero yo voy a matar a mi cabeza, por mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré sus luchadas sacrificios del mundo, para combatir en la guerra de todos los años. Oye, oh Yahweh, y vos con Catíclam, ten raja de mí, y respóndeme. Mi corazón no ha dicho de ti, vos sabroso, y vos los sabré en contra. No escondas tu rostro de mí, no apartes conmigo a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, el ojín de mi salvación. Amén, mi padre y mi madre, que te pararan, con todo tu llave de tu hogar. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me dejes a la multa de mis enemigos, porque se han apagado con el venido de tus brazos, y los que se han apagado. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la banda de Yahweh, en la tierra de los vivientes. ¿Todos? Aguanta, Yahweh, esfuérzate, caliente su corazón. Sí, espera, amén. Entramos a un momento muy ceremonial. Amados aquí, déjenme su maná, por favor. Vamos a pedirle a todos, levantando las manos, que el eterno reciba a los toques de las trompetas de plata, y que suba así, para la abundancia, como cura tu aroma hasta el tercer cielo. Presenta de Yahshua Macías, omén, peomén. Amén. 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 En las elecciones yo les pido a todos aquí y allá que levanten sus manos porque se dan los cien toques de su pala, este toque, benditos trabalhadores, siempre se da ag litio Aquí es Yonteur y es un toque muy especial. Yo les pido a todos la mayor solidaridad posible levantando sus manos. Abba, recibelo y que sea como rea tu aroma hasta el tercer cielo subiendo así para que venga la casa de Judá y la casa de Israel. Amén. 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 Toda gabababa, toda gababa. Amén. Aplaude como aguacero. Cajda Bagayahel Ogłęu. Dice el Teilín cuarenta aceite, batid las palmas. Amén. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es muy bueno. Amén. El orio roe de la Kejilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a entrar a los sitios de internet, gozoypaz.mx, la página de internet principal, el canal de YouTube, Shalom 132 y el radio, Sinjá Torah. Y usted aprenda Torah, vuelva a las raíces hebreas, a las sendas antiguas y sálvese en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Hoy es un día muy especial, perdón, es una fiesta que está en la Tanaj y lo vamos a repasar, que se llama Yom Teruah. Yom quiere decir ciclo, mal traducido por así decirlo como día. Yom, día de tocar el shofar, el ciclo del tocar el shofar. Yom Teruah, coincide con un Rosjodes, hoy es Rosjodes. Y en este caso, este Yom Teruah es muy especial. En la Tanaj, en la bendita Torah, en el primer verso de la Torah en hebreo, aparece dos letras hebreas que son Alef-Tav. La primera letra del alefato hebreo y la última. Y vamos a hacer un acercamiento a Madoaj. Aquí dice, está la letra Alef, la letra Mem, la letra Tav. Entonces, la primera letra es Alef y la última es Tav, leyendo de derecha a izquierda. Y ahí está decodificado el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Porque él es el principio y el fin. Bendito es el Abacados. Y aquí dice, verdad, emet, emet en hebreo, verdad. Y ya yo había explicado que si nosotros le quitamos la primera letra, que es la letra Alef, queda la letra, la palabra Met, que quiere decir muerte. Sin la verdad, la gente está muerta en sus delitos y pecados, dice la Tanaj. Pero con Yahshua tenemos vida y vida eterna. Bendito es el Abacados. Dios, no dejes la verdad, ya la tienes. Y tú ven a la verdad. En el nombre grande, Yahshua Hamashiach. Emet, verdad. Esto ya lo he administrado en otras ocasiones. Ahora, decía yo que esta fiesta entonces coincide con los jodes siempre. Será un día como estos que el Eterno venga a buscar a su pueblo. Natsal, el arrebato, post-tribulación, antes de la ira. Hoy, decía yo, es Yonterúa. El Eterno empieza a desatar hoy, a partir de hoy más bien, el sexto sello. Hoy va a haber un eclipse de sol como marca Apocalipsis y ya lo hemos estudiado. A partir de hoy el Eterno empieza a sellar a los 144 mil. De eso voy a hablar el día de mañana. A partir de hoy se inicia un año de otoño a otoño para recibir a Yahshua Hamashiach. Porque el año en Aviv, el primer mes hebreo, es para el conteo de las fiestas. Ya lo he administrado. Y a partir de hoy, digamos, nosotros contamos de Yonterúa a Yonterúa para recibir a Yahshua Hamashiach. En sí, el año de jubileo inicia hoy y se proclama como tal hasta Yom Kippur. Pero inicia hoy. Es un Shabbatón, no es un Shabbat normal. Es un gran Shabbat. Es un gran Shabbat. Eso quiere decir Shabbatón. No compramos, no vendemos, no andamos en pos de nuestras propias palabras, en pos de nuestros propios caminos, perdón. No prendemos fuego. Es un Shabbatón. Se guarda extremadamente en santidad. Y hoy, hoy empiezan los 10 días temibles. Y de eso quiero ministrar un poco. Los 10 días temibles inician a partir de hoy hacia Yom Kippur. Y el Eterno empieza a juzgar a toda, a toda la humanidad. Y Él decidirá en estos 10 días quién vive y quién muere. Muchas personas no mueren físicamente, pero ya no tienen después la oportunidad de nacer espiritualmente. Explico. No quiere decir que una persona muera, que puede suceder, que ha sucedido físicamente. Sino que la persona no puede ver más allá de su nariz después de estos 10 días y no hace Teshuvah. Estamos en los 40 días de Teshuvah y prácticamente 30 fueron del mes de Elul. Y hoy inicia el séptimo mes, el mes de Tizri. Y entonces el Eterno, en estos 10 días, empieza a juzgar a la humanidad. No da su veredicto hasta Yom Kippur. Explico. Inicia hoy el Yobel, el año del jubileo. Hoy inicia. El veredicto se da en Yom Kippur. Y entonces se proclama el año del jubileo. Pero desde hoy empieza el año. Explico más aún, con más profundidad, porque ha habido algunos amados ajín que han tenido dudas y quiero que quede todo aclarado. Por el bien de todos. Por el bien de todos. Explico. Si hay un caso judicial, entonces llevan a aquel que está condenado por robo, por secuestro, por homicidio, etc. Y se inicia un juicio, no el veredicto. Se inicia el juicio. ¿Qué se inicia? Y entonces el juez dice, siéntenlo. Voy a juzgarlo. Y se empiezan a poner pruebas y demás, etc. Todavía no se ha dado el veredicto. Pero el juicio ya empezó. Eso es la diferencia entre Yom Teruah y Yom Kippur. Yom Teruah inicia el año del jubileo. Pero se proclama hasta Yom Kippur. Entonces, pasando diez días, este juez, estoy poniendo un ejemplo de un juez de la tierra. Dice, bueno, llamen al preso. Le tengo aquí todas las pruebas y lanzo, doy mi veredicto. Y da un martillazo. Culpable o inocente. Entonces, es en Yom Kippur, pasando estos diez días, que el Eterno dice, sí, eres libre. No se da la libertad en Yom Teruah. Nosotros somos Meshijim, somos mesiánicos. Y la libertad la tenemos desde ya, en Yashuah HaMashiach. ¿Por qué guardamos estos diez días? Por amor a la humanidad. La humanidad será juzgada. Y también los que se dicen ser mesiánicos y no han sido buenos mesiánicos. Y el nombre del Eterno ha sido vituperiado por culpa de ellos. Ahora, el nazal, el rescate, el arrebato, post-tribulación, no será en Yom Kippur. En Yom Kippur, el Eterno pondrá sus pies en el monte de los olivos. En Yom Teruah, él viene por su pueblo y nos rescata. Ahora, eso es muy importante explicarlo, entenderlo más bien. Ahora, Shemitah ya terminó. Pongan atención, por favor, porque ha habido mucha confusión en algunos ajim. Y no quiero que el rebaño sea perturbado. Shemitah no termina en Yom Kippur. Ya terminó. Iniciamos ahorita el día de Yom Teruah, el año declarado como jubileo. Pero se proclama hasta Yom Kippur. Shemitah es el año sabático. No termina hasta Yom Kippur. Explico. Terminó ya, porque ya pasamos ese día y ahora estamos en Yom Teruah. El año sabático, repito por tercera vez, amados, no termina en Yom Kippur. Terminó ya, termina antes de Yom Teruah. Porque si no, entonces nosotros tendríamos que contar de Yom Kippur a Yom Kippur para esperar al Mesías, Yahshua. Ahora, pongan atención, si una persona no tiene bien la doctrina, se puede enredar en su propia lengua y maldecirse. Si dice que en Yom Kippur se inicia el año como tal del jubileo, está mal. En Yom Kippur se proclama el jubileo, se da el veredicto, pero el año ya empezó. No sé si se entendió. Ahora, si una persona, ¿por qué dije se puede maldecir? Si una persona dice, no, es de Yom Kippur a Yom Kippur, entonces eso quiere decir que él quiere pasar, o ella, o ellos, los diez días de la ira del Eterno aquí en la tierra. No sé si se entendió. Si una persona dice, voy a contar entonces, para que venga Mashiach, de Yom Kippur a Yom Kippur, está mal, está errado. Porque el Mesías Yashua vendrá en Yom Kippur para poner sus pies en el monte de los olivos, pero para eso ya pasaron diez días de ira, no de tribulación, sino de ira. Y nosotros creemos en él como Mashiach, Yashua, quien es Elohim, y él no viene para arrebatar a su pueblo en Yom Kippur, sino en Yom Teruah, la boda del Mesías. Entonces, se declara hoy inicio del año jubilar o de jubileo, pero se proclama hasta Yom Kippur. Repito por quinta vez, no es que inicie el jubileo en Yom Kippur, se proclama la libertad. No sé si quedó más claro ahora. Si no, entonces la cuenta estaría mal, y entonces no sería de Yom Teruah a Yom Teruah, de otoño a otoño, sino un poco corrido. En un año, en un día como este, es algo súper profético hoy, y súper profético, por así decirlo, sin ser irreverente, dentro de un año. Porque dentro de un año, en este mismo día, se pondrá la señal de que habla Apocalipsis 12, se pondrá la señal de Betula, de la Virgen, de Betula, y entonces empezará la persecución, como nunca antes, dentro de un año. No va a iniciar la persecución, o no se va a poner la señal de Betula en Yom Kippur, se pondrá en Yom Teruah. Se pondrá en Yom Teruah. Si alguien cuenta de Yom Kippur, a Yom Kippur le está quitando 10 días al año. Y entonces, ¿cuántos días ya deberíamos al año? O sea, con todos estos años anteriores. Entonces, no es la cuenta, amado Sahim, de Yom Kippur a Yom Kippur, es de Yom Teruah a Yom Teruah. Y esto sí quiero que se lo grabe muy bien en su cabecita, y sobre todo en su corazón, porque si no, entonces hay una confusión total, y no se ha entendido bien la doctrina que explico yo acá, que es la bendita Torah. La fiesta de las trompetas que es hoy, y ya se hizo el toque de las trompetas de plata, y el toque del shofar, los 100 toques del shofar, es muy importante porque lo marca el Eterno en Números 10. Ahora, quiero llevarlos al Salmo 47, por favor. Salmo 47, no importa que la administración se extienda hasta las 11 de la noche. Eso no interesa, lo interesa es que quede bien clara la doctrina, porque si no, está cerrado. Si alguien tenía dudas, o te estaban metiendo alguna duda con este tipo de doctrinas, ahora queda aclarado para ti. ¡Aleluya! El Salmo 47 También se lee en esta fiesta, independientemente del Salmo 81, que se lee en cada Rosjodes, y del Salmo 27, por estar en los 40 días de Teshuvá. Salmo 47, cuando lo tengan me dicen un Umein. Yo lo voy a leer. Pueblos todos, batir las manos, aclavada el ojín con voz de Yobel, de Júbilo. Yobel, Júbilo, subraya. Porque Yahweh el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Selaj. Dice ahí en tu Biblia, en Tutanáxelaj. Quiere decir que aumenta de tono. Subió el ojín con Yobel, subraya, con júbilo, con gozo. Yahweh con sonido de shofar. Cantad el ojín, cantad. Cantad a nuestro Rey. Cantad. Porque el ojín es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Siendo sabios. Siendo temerosos del abacados. Dice Proverbios 1.7 que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Reinó el ojín sobre las naciones. Se encentó el ojín sobre su caduos trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del ojín de Abraham. Porque del ojín son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Bendito es el abacados. Este Salmo 47 se lee en esta fiesta también. El Eterno vendrá por la novia, que es la kegila mundial. A nivel mundial. No me estoy refiriendo solamente a gozo y paz. No. Hay muchos kadoshín, decía yo, y kadoshot santos y santas para los nuevecitos, que ni siquiera tenemos el gusto de conocer y que guardan bien la Torah. La idea es esta. Él viene por su pueblo, nos rescatará. Bendito es Él. Porque si Él no acortara esos días, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Es decir, si el pueblo tuviera que esperar hasta Yom Kippur, nadie sería prácticamente salvo, porque van a estar las bombas nucleares a más no poder. Pero Él, por amor a su pueblo, por amor a aquel que ha guardado la Torah con celo, Él recorta, recorta nada más para los elegidos diez días y Él viene antes en Yonterúa y nos rescata. ¿Sí se entiende? Pero si alguien está pensando que es de Yom Kippur a Yom Kippur, aquí tú quedarás en la ira, pero nosotros nos vamos con Yahshua. Es muy importante la doctrina, amados. No sea que te vayas a confundir. Ahora, en Bereshit 2.21 vamos para allá, en Génesis 2.21, 2.21 vamos para allá, con gozo a todos. ¡Aleluya! Y es que se lanzan muchas cosas por internet, amados, pero por eso no es bueno estar husmeando por acá y por allá, con gente que ni siquiera teme al Eterno, que guarda bien la Torah, con gente que ni siquiera cree en Yahshua como Mashiach, sino le insultan, con groserías. ¿Cómo confiar en este tipo de doctrinas? Por favor, nos basamos mejor a la Tanaj. 2.21 dice, Entonces Yahweh hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Todos, ¡Amén! Ahora, ¿cómo es eso que tomó una de sus costillas? ¿Acaso los hombres tenemos una costilla menos? No. Desea yo en el radio, en una administración, que las costillas, cuando se tiene que hacer algún implante, y perdón que hable de estas cosas, se raspa la costilla, se raspa la costilla, y se saca buen tanto de costilla, para hacer injertos, etcétera, etcétera. Bueno, todo después platicamos de eso, pero se saca, como si se raspara así, con un pelapapas, y entonces la costilla se cierra a la persona, se sutura, y la costilla se vuelve a formar. Es así como hizo Yahweh. Nosotros no tenemos una costilla menos, tenemos las mismas costillas, hombres y mujeres. ¿Aleluya? ¿Quedó clara la explicación? Ahora, Yahweh, aquí dice, nuestro lojín, hizo caer en un profundo sueño. Repite, en un profundo sueño. Adán. Entonces, hizo que cayera en un profundo sueño, para tomar de la costilla, y hacer de ahí, ajaba, Eva. Ahora, ese profundo sueño, hemos explicado ya en otras ocasiones, que significa muerte. Vamos al libro de Daniel, por favor, vamos para allá. Al libro de Daniel, vamos para allá. El libro de Daniel, 12, y en el verso 2, amados, Sahín. ¿Te gozas en la fiesta? Sí. Eso es. Es muy importante gozarse, pero también es muy importante entender las fiestas, entender los tiempos amados, es mucho muy importante, porque si no entendemos los tiempos, estamos cerrados. Daniel 12, verso 2, cuando lo tengan, me dicen un amén, todos gozoso. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, duermen, sueño, muerte, serán despertados unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión eterna. Todos el 2, amén. Cuando Yahshua, bendito es su nombre, le avisan que, de parte de Marta y Miriam, que Lázaro había muerto, él dice, duerme, duerme, está dormido. Pero los apóstoles, los shaleahín insistían, y entonces Yahshua, para que ellos quedaran ya, en paz, les dicen, no duerme, está muerto. No sé si recuerdan eso, en Yohanan. Ahora, al extraer la costilla, pongan atención por los nuevecitos, lo vamos a decir, al extraer la costilla de Adán, requería que hubiera derramamiento de sangre. Y entonces, Adán no es el Mesías, no, no, Adán es la imagen, el prototipo, digamos, de Mashiach, en cuanto al derramamiento de sangre. Es imagen, porque de la costilla, se formó la novia, Java, y del derramamiento de sangre de Yahshua, en el costal, y en todo su cuerpo, nació la Kehila. Aleluya, vamos a Yohanan, amados, vamos a Yohanan 19. Entonces, el profundo sueño, para sacar la costilla, requería derramamiento de sangre. Y entonces, Yahshua, Hamashia, fue traspasado. Y de Adán, salió Eva. Y de Yahshua, la bendita Kehila, con la cual, se va a casar. Yohanan 19, cuando tengan Juan 19, verso 34, me dicen un homen. Dice así, pero uno de los soldados, le abrió el costal, con una lanza, y al instante, salió sangre y agua. Todos, por favor, amén. Entonces, así de la costilla, de Adán, Eva, Java, su pareja, con la muerte de Yahshua, y con su resurrección, la Kehila. Ahora, Yonterúa, es una fiesta especial, hoy. Es la boda del Mesías, si gustan anotarlo, en sus apuntos, es la boda del Mesías. El Mesías, Yahshua, no se casa, con una pagana, no se va a casar, con una pagana, con una mujer idólatra, que guarda el domingo, y que le menciona, con nombres falsos. No. O menciona, nombres falsos. El eterno Yahshua, quien es Elohim, se casa con Israel. La propuesta, de matrimonio, fue para Israel, y el matrimonio, será exclusivamente, con Israel. Vamos al libro de Oseas, por favor, al libro de Oseas. En el libro de Oseas, 2, 19. 2, 19. Bendito es el Abacadosh. Entonces, es muy importante, que se mencione, el nombre correcto, del salvador, del mundo. Yahshua, es su nombre. Yahshua, Hamashiach. Él es el Mesías. Dice, el verso 16. Vamos a leer, el 2, 16. Yo lo leo. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás, Ishi, y nunca más, me llamarás, Bali. Es decir, ya se le llamará, mi marido. No se le llamará, mi señor, sino mi marido. Dice el verso 17, porque quitaré, de su boca, los nombres, de los vales, y nunca más, se mencionarán, sus nombres. Todos el 17, Amén. Ahora, la propuesta de matrimonio, está en el verso 19, amados Sahim. Y te desposaré, conmigo para siempre, te desposaré, conmigo en justicia, juicio, benignidad, y rajem. Todos, Amén. Y te desposaré, conmigo para siempre, te desposaré, conmigo en justicia, y eso, y eso solamente se lo está diciendo a Israel. La Tanakh, la Biblia, toda la Tanakh, el Sefer Akadosh, el Libro Santo, etcétera, va de Bereshit a Hizgalut, de Génesis a Apocalipsis, y todo el libro es judío, todo el libro es judío, hebreo. No se casa Yahweh con otra nación. Si hay alguien extranjero, tiene que convertirse a Yahshua, para ser parte del pueblo de Israel, entrando a todos sus pactos, y entonces tiene derecho a la boda. Si no, no. Si sigue en una religión pagana, idólatra, etcétera, ¿cómo se casará? Ahora, en la Torá, nosotros hemos explicado esto. Hay varios puntos. El punto número uno, es la elección de la novia. Se elige la novia, primero, entonces, el Eterno se fijó en nosotros. Nosotros no nos fijamos en el Eterno. Eso dice Yahshua, Hamashiach, yo os escogí a vosotros, no ustedes me escogieron a mí. Aleluya, él escoge la novia, bendito es el Abacadosh. No es al revés, amados. La elección de la novia, nosotros vamos para allá, a Bereshit, Génesis 24. Y entonces, vemos aquí, en Bereshit 24, vamos para allá todos. Cuando lo tengan, me dicen, un homen, amados. En Bereshit 24, está la historia, de cuando Abraham, llama a su siervo, y le dice, ve a conseguir esposa, a mi hijo Isaac. ¿Está? Dice el Bereshit 24, era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Pero recuerda que eran los ipsíot, los ipsíot. Hay un tema que di, que se llama talit, el talit, y ese solamente es exclusivo para los varones. No lo pueden usar las mujeres. No lo deben usar las mujeres. Y entonces, es juramentar en los ipsí, porque los ipsís caen en el muslo. Dice así el 3, Y te juramentaré por Yahweh, el ojín de los cielos, y el ojín de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Yahweh, el ojín de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, y de la tierra de mi parentela, y me habló, y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel, su malar delante de ti, y tú traerás de allá, mujer para mi hijo. Entonces, el papá es el que elige la novia, pero es el mismo, Yahweh, Yahshua. Aleluya. Yahshua dice, para que se entienda, para los novesitos, besorá las nuevas, nuevas de salvación, en el evangelio, pues, dice, yo os escogí a vosotros. ¿Cómo dice? Y hace la aclaración, ustedes no me eligieron a mí, él elige la novia, bendito es el abacarús, está prohibido, que un judío, se case con un, una pagana, está prohibido eso, que lo hicieron muchos, reyes inclusive, pues, pero no nos toca ahora, ni nosotros, a nosotros nos toca juzgar eso, pero él es, el judío, de judíos, y no se puede casar con una mujer, con una quejilá, con una iglesia pagana, idólatra, él viene por Israel, y no viene en Yom Kippur, en Yom Kippur, viene para el juicio de las naciones, eso ya lo he explicado muchas veces, el Natsal es en Yom Terúa, el juicio de las naciones, él enfrentará a Gog, Magog, Mesec, Dubal, él enfrentará a todas las naciones, que se han metido con su pueblo, Israel, él enfrentará a las naciones unidas, completas, sí, ahora, número dos, dijimos que el número uno, era la elección de la novia, número dos, se establece entonces, es el precio de la novia, Mejir, en hebreo, Mejir, el precio de la novia, pero en este caso, estamos hablando de la boda del Mesías, y el precio fue insuperable, es el precio, que no, no puede haber palabras, para definir ese precio, vamos a primera de Kefas, primera de Pedro, en el capítulo 18, el precio fue la sangre de Mashiach, bendito es su nombre, bendito es el abacados, él no iba a dar su sangre, para casarse con una pagana idólatra, por favor, eso no, primera de Kefas, capítulo 1, verso 18, cuando lo tengan, me dicen un homen, sabiendo que fuiste rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa, de Mashiach y Yahshua, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación, el precio fue la sangre del Mesías, por eso decía yo, que Adán es prototipo, del Mesías, en cuanto que derramó sangre, eso significaba derramar sangre, el hecho de que el Eterno, abriera su costado, para sacar la costilla, ya expliqué como fue lo de la costilla, ahora, el número uno, la elección de la novia, el número dos es, no se oye, es, punto número tres, amados ajim, los novios hacen un compromiso, por así decirlo, aunque no existe el noviazgo, como tal en la Torah, aquellos que están comprometidos, en matrimonio, eso es lo que hacen, un compromiso matrimonial, entonces, ya existe el compromiso, ya existe, ya existe el contrato, pero no viven juntos, y la mayor historia de esto, lo vemos en, Yosef y Miriam, ahora, vamos a, por favor, a Jeremías, Jeremia Hu, todo esto ya está, desde hace mucho tiempo, en la página, gozoipaz.mx, en el canal de YouTube, Shalom 132, para que lo consulten, vamos a Jeremías, amados ajim, Jeremías, si se hacen así las cosas, como marca la Torah, todo sale bien, todo sale bien, Jeremías 2, voy a leer desde el verso 1, ¿lo tienen, amados ajim? ¿si lo tienen? Vino a mi palabra de Yahweh, diciendo, anda y clama a los oídos de Yerushalayim, diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada, entonces, el compromiso existe, desde que Yahweh, le mostró, digamos, su amor a Israel, y le mostró, que le iba a dar, los mandamientos de la Torah, en las dos brujot, Steinbrujot, las dos tablas de la Torah, de los mandamientos, de los diez mandamientos, pero al ver Moshe, y eso ya lo he explicado, al ver Moshe, que el pueblo había, idolatrado al becerro de oro, él rompe las tablas, señal de que así sería, torturado, Mashiach, Yahshua, para que él pudiera morir, resucitar, y entonces casarse con nosotros, en Yom Teruah, no en Yom Kippur, en Yom Teruah, ahora, entonces, existe el compromiso, ese compromiso, es un contrato, y ese es el número cuatro, se redacta un documento, y ya lo hemos visto acá, un Ketubah, es decir, es el contrato matrimonial, las bodas más alegres son las judías, porque están basadas a la Torah, se redacta ese documento, eso es el Ketubah, ¿qué dice el Ketubah? Inciso A, el precio de la novia, inciso B, las promesas del novio, inciso C, los derechos de la novia, repito, precio de la novia, promesas del novio, derechos de la novia, aleluya, ahora, si tú lees otra vez, verás que es el precio de la novia, las promesas del novio, y los derechos de la novia, es decir, que el novio se compromete, y todas las bendiciones van, hacia la novia, porque el eterno, es un caballero, aleluya, aleluya, segunda de Corintios, vamos para allá, amados ajín, segunda de Corintios, en el capítulo 1, y en el verso 20, anoten la cita, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20, este John Teruá, es especial, en los cielos, están ocurriendo, cantidad de cosas, ahorita, cantidad de cosas, amados, de eso vamos a hablar mañana, y recuerden que mañana, amados ajín, la entrega no va a ser a las 7 de la noche, México, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, México, hora central de México, para entregar el Shabbatón, pero quiero compartirles más Torah, segunda de Corintios 1, 20, dice, porque todas las promesas, de Elohim, son en el sí, y en el omen, por medio de nosotros, para cabo de Elohim, todos el 20, omen, Dijimos que uno de los puntos, del Ketubak, son las promesas, el Eterno prometió muchas cosas, el Eterno prometió salvación, prometió bienestar, prometió sustento, y Él no ha fallado, Israel es el que le ha fallado, pero Él no ha fallado, la protección a los hijos, la leche para nuestros niñitos, Él no ha fallado, Israel le ha fallado, desde ahora en adelante, que ya sabes ahora, del significado bien de Yonterúa, nunca jamás, le vuelvas a fallar al Abacados, nunca jamás, aleluya, punto siguiente, la novia debe ser de la aprobación del Padre, del Abba, del Padre, la novia debe ser de la aprobación del Padre, del Abba, en este caso, bendito es su nombre, en el caso de Israel, recibió propuesta de matrimonio, anótelo, Israel recibió propuesta de matrimonio, de eso se trata esta fiesta, ¿qué pasó con Israel? Israel aceptó la propuesta de matrimonio, la aceptó, pero después no cumplió, adulteró con el becerro de oro, entonces Israel aceptó la propuesta del matrimonio, pero Israel adulteró con el becerro de oro, y ha seguido adulterando por todos estos años, siglos y siglos y siglos de adulterio, pero el Eterno es bueno, y Él como prometió casarse, Él se casa, depende de ti, de ti, de ti, de ti, de mí, si nos casamos con Él, yo si quiero casarme con Yahshua Mashiach, aleluya, la cuestión es, el requisito es la Kedusha, la santidad extrema, ahora, vamos por favor a Éxodo, Shemot 24, y aquí está la propuesta del matrimonio, Éxodo 24, verso 3, hay algunas cosas en parábolas, o en alegorías, Amado Sahín, Éxodo 24, verso 3, es muy importante repasar todos estos puntos, porque va a haber mucho nacimiento de almas en este Yobel, Aleluya, bueno, Éxodo 24, verso 3 dice, y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho, eso es aceptar, eso es aceptar el matrimonio, todos el 3 fuerte, Amén, el primer pecado fue la mentira, porque no hicieron lo que ellos dijeron, no aceptaron todas las leyes, los estatutos, fueron mentirosos, no todos, todo eso ya está grabado y filmado en YouTube, Shalom 132, y en la página GozoyPaz.mx, están los 5 libros de Moshe de Corrido, sin ser irreverente, y están las para Shod, desde hace mucho tiempo, y entonces tú vas a encontrar una riqueza ahí, porque es la palabra del Todopoderoso, vamos por favor a Deuteronomio 30, vamos a Devarín 30, vamos para allá, y esto lo acabamos de ver ayer en la Parashah, ¿cómo se llamó la Parashah de ayer? Nitzabin, estáis de pie, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver, Deuteronomio 30, perdón, Devarín 30, verso 12, ¿lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? No está en los Shamaín, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? A los Shamaín nos lo traerá, y nos lo hará oír, para que lo cumplamos, es decir, la Torah no está lejos, para que la cumplamos, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, y en tu corazón, para que la cumplas. A ver, todos del 12 al 14, ¡Omén! El 15, dice, mira, yo he puesto delante de ti, hoy la vida y el bien, la muerte o el mal, y entonces, véame tantito, Israel adulteró, yo me imagino, esa escena, ha de haber sido terrible, para Moshe, porque era un, siervo del eterno, las lágrimas, que han de haber corrido, por sus ojos, y también, de Joshua, de Josué, al ver esa abominación, porque fue una orgía, con el becerro, eso, eso es, eso hay que entenderlo, eso hay que entenderlo, es lo que está haciendo el mundo ahora, y muchos que se dicen mesiánicos, entonces, cómo ha de haber llorado Moshe, decir, qué pueblo tan ingrato, el eterno quiere casarse con ellos, y ellos dijeron, que sí se casaban, que sí aceptaban, todas las leyes, los estatutos, y que, lo harían, y ahora hay esto, y por eso rompió las tablas, todo eso ya está explicado, y es importante, que tú captes el mensaje bien, no sea que pase esta fiesta, y mañana estés adulterando, no me refiero tal vez, con una mujer, o con un hombre, con la codicia, la avaricia, la lashonjará, la mentira, etcétera, etcétera, que dushá total, las benditas manos, de Yahshua, Hamashiach, ya empezaron a desatar, el sexto sello, hay de nosotros, si le fallamos, Israel no entendió, le había dado, el eterno la oportunidad de vivir, y entonces tuvieron que morir, tres mil hombres, por la idolatría del becerro de oro, los levitas, se pusieron del lado de Moshe, sacaron la espada, por orden de Yahweh, quien la dio a Moshe, dio esa orden, y entonces mataron, a tres mil hombres, fue así, pero tres mil nacieron, con la predicación de Kefas, aleluya, el eterno es bueno, no abusemos de su paciencia, amado Sahin, esta fiesta es muy hermosa, pero tenemos, tengo que predicar así, porque no tengo, otra forma de predicar, no soy predicador, de sermones, no, el eterno me ha puesto, para atalayar, bendito es su nombre, Tehilash el Ha, esta fiesta, es muy importante, es la boda del Mesías, y tú y yo, no es declarar, que nos vamos a casar, con el Mesías, así, porque si, necesitamos, al Mesías, necesitamos a Yahshua, y necesitamos, casarnos con él, es la única manera, de vivir eternamente, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Alelu, 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 le jale el al eterno, Yahshua Mashiach, Aleluya, bendito es Yahweh, Yahshua Mashiach, ahora amados, eso ya lo leímos ayer, no vamos a leer ahora, Romanos 18, entonces, que si confesares, y en el 10, verso 10, que si confesares con tu boca, entonces, nosotros tenemos que confesar, con nuestra boca, que Yahshua es Mashiach, no hay otro Mesías, ahora vamos a Hebreos, amados Sahim, por amor a los nuevecitos, vamos a Hebreos 5, en el verso 9, la salvación es, en Yahshua, por su sangre bendita, por lo tanto, es obediencia, la palabra fe, en hebreo, quiere decir, creer, confiar y obedecer, tú ya lo has aprendido, hay que llevarlo a la práctica, creer, confiar y obedecer, Hebreos 5, 9, él se rebajó, él se rebajó, dejó los shamaín, los cielos, Hebreos 5, 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, de eterna salvación, para todos, los que le obedecen, todos el nueve, para todos los que le obedecen, la salvación es, en Yahshua, y si es en Yahshua, es porque es en obediencia, la cuestión está ligada, o sea, hay un audio y video, sobre la salvación, la salvación no es, nada más, creo y ya, no, porque la palabra, en Munaj, quiere decir, creer, confiar y, obedecer, entonces decir, creo en Yahshua, es obedecerle, porque me amáis, guardad mis mandamientos, así dice Yahshua, ahora, vamos a Efesios 4, 11, él constituyó, a varones, para que todo el tiempo, estemos de una u otra manera, atalayando al pueblo, atalayando al pueblo, recordándole sus promesas, del eterno, recordándole también, que si, al pueblo, que si falla el pueblo, juicios de la vaca, dos tendrá, entonces, nosotros queremos bendición, yo quiero bendición, para esta que y la local y mundial, de gozo y paz, que el eterno ha puesto, para cuidar, porque las ovejas, son de él, tú eres de Yahshua, aleluya, entonces, mi obligación, es estarte atalayando, Efesios 4, 11, dice, y él mismo, constituyó, a unos, apóstoles, a otros navín, a otros evangelistas, a otros rohim, pastores, y a otros morim, maestros, para que, a fin de perfeccionar, a los kadoshim, para la obra del ministerio, para la edificación, del cuerpo de Mashiach, esta que gila, es el precioso, parte del precioso, cuerpo de Mashiach, Yahshua, aleluya, por eso, se te atalaya, por eso, se te atalaya, ahora, punto que sigue, se presentan obsequios, a la novia, se presentan obsequios, a la novia, ¿qué es lo que nos regala, primero? la salvación, la salvación, es una dádiva, el novio, da regalos, a la novia, ¿así es? sí, le compra el anillo, desde el compromiso, etcétera, la mima, la protege, la cuida, eso debe ser, y entonces, en el caso de Yahshua, nos regala la salvación, nos regala los dones, del Ruach a Codes, cuando el mago, hijo de Satanás, Yahshua, Mashiach, le reprenda, quiso comprar los dones, del Ruach a Codes, con Kefas, Kefas, le dice, que tu dinero, perezca contigo, ¿así le dijo? ¿o no? y entonces, a ver, la salvación, los dones del Ruach a Codes, y también, lo que acabo de ministrarles, los ministerios, son un regalo, no son, para presumir, el ser profeta, el ser Shaliah, el ser Roe, no son, para presumir, cuanta vanidad, hay en el hombre, que si alguien, se le nombra Roe, y es, nada más, más que subir, un escalón, un peldaño, del grueso de esta hoja, se está mareando, y ya se cree, la gran cosa, los ministerios, son un regalo, del novio, a la novia, para edificación, de los Kadoshim, no para presunción, aleluya, pero el eterno, es bueno, y entonces, se la aparta, él permite, a veces, ciertos llamados, o llama a alguien, para ver, si le va a responder, o no, bueno, punto siguiente, se comparte, la copa, se comparte, una copa, y por eso, aquí, cuando ha habido bodas, entonces, se comparte, una copa, vamos a Jeremías, 31, Jeremías, 31, 31, aleluya, Jeremías, 31, 31, 31, dice, he aquí, que vienen días, dice Yahweh, en los cuales, haré nuevo pacto, con la casa de Israel, y con la casa de Judá, no como el pacto, que hice con sus padres, el día que tomé su mano, para sacarlos, de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, mi pacto, aunque fui yo, un marido, para ellos, dice Yahweh, no quiere decir, que la Torah ya no, pero este es el pacto, que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por el ojín, y ellos me serán por pueblo, a ver el 33, Amén, ahora dice, el 34, y no enseñará más, ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré, la maldad de ellos, y no me acordaré, más de su pecado, bendito es el abacados, la promesa del eterno, es que él, se casa con Israel, dice el 36, si faltarán estas leyes, delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel, faltará para no ser nación, delante de mí eternamente, de qué está hablando, verso 35, así ha dicho Yahweh, que da el sol para la luz, para la luz, para el día, las leyes de la luna, y de las estrellas, para la luz de la noche, que parte del mar, vibraban sus ondas, Yahweh de los ejércitos, es su nombre, si faltare eso, no habría Israel, es decir, que el eterno, no, no se contradice, Israel existirá, eternamente, y él se casará, con Israel, bendito es el abacados, aleluya, aleluya, él se casa, con Israel, cásate con, Yahshua, hama siah, acepta el compromiso, de boda, la kedusha, ahora, toda esta riqueza, ya está filmada, y grabada, lo único que tienes que hacer, es entrar al canal de YouTube, Shalom 132, y yo les doy un consejo, bajen ya todo el material, todo, porque después puede ser tarde, y todo el material de audios, de la página, gozoypaz.mx, todo, toda esta riqueza, está bien explicada ya, son muchos audios, lógico, pero no, no es aburrido, es una riqueza, hay amados sahín, y amados sahayot, que me dicen, oiga rollo, me duermo, o sea, no quiere decir que yo los duerma, con mi voz, sino, se duermen escuchando Torah, y el subconsciente capta, aleluya, y aprenden Torah, ahora vamos a Lucas, Gilel 2220, bendito es Yahshua, hama siah, bendito es el abacados, yo me caso con él, aleluya, ya expliqué en los atributos, que el eterno, no es, es una boda así, pero, es un compromiso de amor, para servirle a él, no tiene nada que ver, las relaciones de otro tipo, va más allá, es en lo espiritual, la boda, es para servirle a él, nos casamos con él, y le servimos en el milenio, y por la eternidad, hace un momento, tuviste a Maduah, aquí y allá, que entré con la Torah, con unos amados sahín, trayendo la jupa, la representación, de la nube, de la shejina, en la cual, él, nosotros nos casaremos con él, cuando sea el Natsal, él nos arrebatará, post tribulación, y antes de la ira, recuerda todo lo que ministré, en un inicio, de esta predica, es muy importante, es muy importante, ahora en Lucas 22, lo tienen, 20, dice, de igual manera, después que hubo senado, tomó la copa, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros, se derrama, escucha las parashot, escucha, el brithadashá, de Yohanan, de Juan, es una riqueza, o no, es una riqueza, ahora, punto que sigue, hay el compromiso matrimonial, y entonces, tiene que venir, el mikveh, que es el mikveh, la inmersión, en agua, para la purificación, de la novia, y que representa eso, si somos salvos, por la sangre del Mesías, mikveh, inmersión en agua, para la purificación, de la novia, y como es eso, si somos salvos, por la sangre del Mesías, Yahshua, Hamashia, vino en sangre, y agua, dice la Tanaj, por eso, brotó de su costado, sangre, y agua, y el que no haga, Tevilá, no se salva, puede haber excepciones, como en el caso, de aquel ladrón, que estaba junto al madero, de Yahshua, bendito es su nombre, no sabemos, siquiera, hay muchas versiones, pero bueno, vamos a suponer, no sabemos si era judío o no, o si era judío, y recibió siquiera, Tevilá, pero el Eterno, lo salvó por Rahamín, porque hizo Teshuvá, pero tú que estás, no estás colgado, ahorita, o sea, y ni nunca, tú puedes hacer Tevilá, Mikveh, inmersión, entonces, cuando una pareja, se va, a casar, la novia hace Mikveh, Mikveh, y nosotros, todos, varones, y mujercitas, tenemos que hacer Tevilá, ese es el Mikveh, la inmersión en agua, en el nombre bendito, de Yahshua, Hamashiach, no en el nombre de Zeus, reprendemos ese diablo, en el nombre de Yahshua, Hamashiach, es en el nombre bendito, te das cuenta, amado, abre los ojos, te das cuenta, cómo la gente está pactada, con Satanás, allá afuera, cuando, digo los audios, de liberación, yo digo, que repitan las personas, yo renuncio, yo renuncio, a todo pacto, de sangre, de saliva, de agua, de masonería, de franco masonería, es franco masonería, etcétera, porque una persona, que se sumerge, en el nombre de Zeus, con él está pactado, entonces tú, que ya dejaste el cristianismo, tienes que sumergirte, en el nombre bendito, de Yahshua, Hamashiach, Aleluya, y es muy importante, romper maldiciones, hacerlo con la boca, es muy importante, vamos a Ezequiel, amados, Ezequiel 16, vamos para allá, Ezequiel 16, esto ya también, está administrado, todo ya está administrado, faltan muchas cosas, pues, pero esto ya está administrado, Ezequiel 16, 8, y 9, por eso, en una fiesta, tan solemne, como esta, no permitimos, que entre, alguien que no tenga, Tevilá, que no tenga, la circuncisión, porque la fiesta, es, de Yahweh, y tiene que ser, perdónenme la redundancia, festejada, por Israel, no por gente, oye, gentiles, que todavía no entienden, ni cómo se llaman, Ezequiel 16, verso 8, y pasé yo otra vez, junto a ti, y te miré, y aquí, perdón, que tu tiempo, era tiempo de amores, y extendí mi talit, Aleluya, sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, de boda, juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahweh, el Adón, y fuiste mía, esto es precioso, lo ministré, que esto es poesía, Aleluya, más que poesía, dice el 9, te lavé con agua, Micpe, y lavé tus sangres, encima de ti, y te ungí con aceite, si alguien no puede captar estos, después se acerca, y lo ministramos, todos el 8 y el 9, Amén. Amén. Bendito es el Abacados, si estamos perfumados, para él, la boda es para servirle a él, él se casa con Israel, porque nos escogió siendo el pueblo, dice la Torah, el pueblo más insignificante, por eso, vuelvo a repetir, lo digo con toda autoridad, que el Eterno da a sus siervos, no permitiré jamás, al menos que viva yo, que en esta quejilá, algún casa de Judá, menosprecia un casa de Israel, o que un casa de Israel, se aproveche de un casa de Judá, según la Torah, somos iguales, no importa lo que diga el sionismo, somos iguales, Aleluya, 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 vive Yahweh, ¡Nadie como él! ¡Nadie como él! ¡Vamos! ¡Aleluya! Entonces decía yo en otra administración, el papá revisa la morada, aquí por ejemplo, entonces el papá revisa la morada, sí, ya tienes todo listo, ya tienes todo listo, entonces, ahora ya puedes traer a la novia, y Yahshua, en Lucas 14, vamos para allá, en Juan 14, perdón, vamos para allá, fue a preparar morada, Aleluya, y entonces él viene por nosotros, no en Yom Kippur, en Yom Teruah, bendito es el Abba, Yohanan 14, aquí está hablando en parábolas, son alegorías, eso ya lo expliqué hace mucho tiempo, él es el Abba, no se turbe vuestro corazón, creéis en el ojín, creed también en mí, en la casa de mi Abba, muchas moradas hay, si así no fuera yo, los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os preparara el lugar, vendré otra vez, Yasha viene pronto, y os tomaré a mí mismo, Natsal, Natsal, el rescate, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, todos del uno al cuatro, Amén. Amén. Te voy a decir por qué hablo así, hablando de lo anterior, hermano de la abundancia, porque la mayoría, son mazones, y están metidos, con los Illuminati, y entonces, la casa de Judá, parte, no digo todos, por eso, patean a la casa de Israel, a Efraín, porque la mayoría, son mazones, no digo todos, los Yehudim, pero si la mayoría, y cabalistas, y esto, y el otro, y entonces, el Eterno, va a acabar con todo eso, Aleluya, no me estoy maldiciendo, no te asustes, sé de lo que te estoy hablando, amado. Ahora dice aquí, el cinco, le dijo Tomás, Adón, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Ashwa le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene a la vacina, por mí, y eso ya lo administramos, en el Bechamidash, el cuerpo de Mashiach, ¿recuerdan? Sí, cuando pusimos la, la fotografía aquí, la diapositiva, ¿sí? Hay tantas cosas, que hay que repasar, dice el siete, si me conocieses, también a mí, Abba conoceréis, y desde ahora, le conocéis, y le habéis, visto, él es el Abba, él es el Abba, él es el Abba, Felipe le dijo, Adón, muéstranos el Abba, y nos basta, y Ashwa le dijo, tanto tiempo, hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Abba, ¿cómo pues, dices tú, muéstranos al Abba? Él es el Abba, y nos vamos con él, entonces, él fue a preparar morada, ¿qué estamos, nosotros estamos esperando, que él venga por nosotros? Él vendrá por nosotros, él vendrá porque él es bueno, no porque lo merezcamos, punto final, la novia, anótenlo, es apartada, separada, mal dicho, consagrada, pues, pero es separada, es apartada, bendito, yashwa ha-mashiyah, bendito es el Abba, dos, yashwa ha-mashiyah, sobre estas citas, de ser apartado, voy a poner puntos suspensivos, y a ti te va a tocar, terminar el tema, porque hay tantas citas, donde dice, el Eterno, por ejemplo, esta cita, lo voy a decir así, por amor a los nuevecitos, sean santos, como yo soy santo, sean kadoshin, como yo soy kadosh, eso es apartarse, apartarse, el Eterno, no se va a casar, con alguien, que no esté apartado, del mundo, porque la amistad, con el mundo, es enemistad, con el Elohim, es así, ahora, pongan atención, y voy terminando, pongan mucha atención, tú lo tienes anotado ya, hoy es Rosjodes, hoy es Yonterúa, según la Tanaj, según la Tanaj, no mi opinión, mi opinión, puede valer nada, menos que cero, pero la opinión de la Tanaj, o sea, la Tanaj misma, vale todo, Rosjodes, Yonterúa, el Eterno, empezó a abrir el sexto sello, la selladura, o sea, el sello, de los 144.000, Shemitah, terminó, e inició, este año, este año, la casa de Judá, hace, festeja en Shana Tová, feliz año, hoy, no en Yom Kippur, no en Yom Kippur, eso que quede muy claro, no sé si quedó claro, a ver, ese bello grupo, ¿le quedó claro? Este bello grupo, este bello grupo, la diferencia entre Yom Kippur, etcétera, es un Shabatón, e inician los diez días, temibles, todo eso, hoy, hoy nada más, entonces, tú no tienes que estar asustado, simplemente recordar esto, y vamos a hacer un acercamiento, Emet, leyendo de derecha a izquierda, Aleph, Mem, Tav, y si quitamos, la letra de en medio, es Aleph, Tav, Yashua, el principio y el fin, si quitamos la primera letra, que es Aleph, queda Met, que es muerte, Meot, muerto, así está la gente sin Yashua, pero tú y yo, tenemos a Yashua, y yo sé que aquí hay muchos, Kadoshim, y muchas Kadoshot, cierren por favor su Tanaj, y les voy a dejar de tarea, que vean un video, que le titulé, lo que ha de venir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y ahí, bajamos la pantalla ese día, y fui explicando, este año, es este año, este año, no sé si se acuerdan, y los fuimos haciendo con lujo de detalles, por lo tanto, no tiene que haber dudas, si no, entonces, ¿para qué tanta explicación, si después van a empezar a decir, que Yobel, empieza en Yom Kippur? No, se inicia el Yobel, hoy, se proclama, Yobel, libertad, liberación, en Yom Kippur, ¿sí quedó claro ese punto? Si no, entonces, te quedarás, a los diez días de la ira, y yo, goodbye, nos vamos mejor todos juntos, aleluya, vamos a ponernos de pie, bendito es el Abba K'dos, es muy importante eso, amados Sahin, Abba K'dos, se ha ministrado tu palabra, Abba, según tú lo marcas, la boda del Mesías, Abba, esperamos a Mashiach, Yashua, quien eres tú, Abba, te esperamos, Abba, Abba, toda Gavá, porque tú eres bueno, y tú rajen para siempre, en estos diez días temibles, Abba, ten rajamín de nosotros, Abba, Elohim, esgol, 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 perdónanos a nosotros, perdónanos, Elohim, ergol, alenu, ten rajamín de nosotros, Beshengadó, Yashua, Hamashiach, Abba, toda Gavá, por esta bella fiesta de Yonterúa, Abba, toda Gavá, Yashua, Hamashiach, Abba, y sabemos, y lo entenderemos mejor mañana, que aquí, aquí y allá, puede haber parte de los 144.000 sellados, que no son superhombres, sino hombres sellados, Abba, toda Gavá, por tu revelación, de tu bendita Tanakh, Beshengadó, Yashua, Hamashiach, Homen, Homen. Ahora, por favor, amados Sahín, vayan con gozo, con gozo, con una sonrisa, danzando, por sus niños, vayan por sus nenitos, para bendecirlos, y aquí, exaltamos, alaba, K2, el que se quede acá, tiene que exaltar bien, Aleluya, eso, 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 con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, el que se quede acá, con fuerza, esa persona, El sentamiento se ha escrito en mi corazón Agradarte, quiero con toda mi suerte Exato a mí, con todo mi amor Agradarte, quiero con toda mi corazón Y esta buena seducción A cada momento vivo, pensamente la cura Agradarte, quiero con todas mis fuerzas Exato a mí, con todo mi amor Agradarte, quiero con toda mi corazón Pensaré, pensaré, pensaré Pensaré, pensaré, pensaré Pensaré, pensaré Pensaré, pensaré 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 ¡Aleluya! ¡Bendito es Yahweh! Vamos a esperar más, aún más tiempo y exaltamos al abacados para que entren todos, todos nuestros niñitos con sus papás. ¡Bendito es el abacados! ¡Toda gaba, toda gaba! ¡Gracias! 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 ¡Bendito es Ejército! ¡Aleluya! ¡Yahweh! ¡Puede es el abacado! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! Un gran ejército, malajitos y de creyentes ¡Aleluya! ¡Vamos! Un gran ejército, malajitos y de creyentes Ahora vamos a bendecir a nuestros niños precisamente en el nombre bendito y poderoso de Yahshua a Hamashiach Amén Amén Pongamos nuestras manos sobre nuestros niños, sobre nuestros hijos allá también Y vamos a bendecir a nuestros pequeños, Amén Ahora vamos a bendecir a nuestros niños Ahora sobre nuestras niñas ¡Aleluya! Precisamente así, fue hecho por fe Ahora todos, todos, fuerte ¡Vamos a cantar! Amén Concebe a nuestros hijos tu bendición Desde los cielos, lucha a ellos Concebe bendición, el origen de Israel 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 Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Pensemos a ver esta última Jalé! ¡Hablámoslo con todo nuestro corazón! ¡Y con nuestra alma! ¡Y con todo lo que quiero ser! ¡Vení pese! ¡Gracias! ¡Apastillas! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!